Yo sé que es así Yo sé papi lo que te gusta Una chica como yo te asusta Quédate conmigo esta noche papito No tienes ninguna que lo hace tan rico Mira si me dice que soy loca Ella sabe ya lo que le toca No lo haga despacito Yo necesito un maldito Yo sé que es así Él no me ama y lo mismo para mí Me pide hacerlo en Lamborghini Me pide hacerlo en la discoteca Me pide hacerlo y le digo que sí Yo sé que es así Yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama Me pide a su casa Quiere fumar marihuana Quiere llevarme a tu cama Para hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Te quiero hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Tú ya sabes lo que a mí me gusta No me digas que soy justa No, no Quítame el berridol Contigo es descontrol Y no te doy un beso Tú me piensas si te duele la cabeza Todos los chicos quieren eso Solo es sexo Pues ninguno puede hacerlo con la princesa Y yo, yo no lo sé Las fotos son celosas Yo no sé por qué Y tú me regalas Chanel Pero yo más tú Uno se puede hacer Shhh Ay, no grites Que no se escucha Desperte los vecinos Yo sé que es así Yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama Me invita a su casa Quiere fumar marihuana Quiere llevarme a su cama Para hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Te quiero hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 bam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Te quiero hacer Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ay, ya me cance Mira, quiero más Aburrícea Me quiere hacer Él se Justin El anchor se no Quegre Y Y Y Gracias.